Señoras, van a revolucionar la cronomía. Y estas ondas especiales, que las llaman gravitacionales, las crean objetos colosales, al colisionar y en un alarme de ingenio, un interferómetro muy bueno. Este año por fin la pudo detectar. No imaginan qué alegría, esta es la prueba definitiva, para confirmar la teoría y la relatividad. Y yo ya estoy.